Bienvenidos a Tecnoadapta, el espacio donde el futuro se convierte en presente. Hoy, regresamos a un tema que capturó su imaginación el año pasado, NEOM. Estas cuatro letras no son solo un nombre, sino el símbolo de una ambición descomunal. Arabia Saudí, en su audaz visión, planea erigir una mega ciudad futurista en pleno desierto. Un proyecto para finales de esta década que promete transformar el noroeste del país en un epicentro de innovación y lujo, extendiéndose sobre un área tan vasta como Bélgica. En nuestro último encuentro, exploramos los tres pilares de NEOM. Primero, Oxagón, destinado a ser la estructura flotante más grande del mundo, un puerto revolucionario para la nueva era de NEOM. En las montañas de Gedías, Trojena se perfila como una utopía turística, con su lago artificial y estación de esquí. Y, por supuesto, Delain, una ciudad lineal de 170 kilómetros, prometiendo un hogar próspero para 9 millones de personas. Pero, amigos, el último año ha sido un hervidero de novedades en NEOM. Hoy, les traigo las últimas actualizaciones de estos colosales proyectos. Sindalá, Trojena, Oxagón y, la joya de la corona, Delain. Sindalá emerge como una nueva adición, una isla de opulencia diseñada para seducir a los más adinerados. Frente a las costas del Sinaí egipcio, este destino promete ser un paraíso exclusivo, con marinas, hoteles de lujo, campos de golf y playas privadas. Un enclave para 2.400 visitantes diarios, una cifra modesta comparada con la población proyectada para Delain. Mientras Sindalá se posiciona como el epítome del lujo, Arabia Saudí no se detiene en su ambición de ser un jugador clave en el escenario internacional. Para 2029, serán los anfitriones de los Juegos Asiáticos de Invierno en Trojena, una elección tan sorprendente como audaz. Pero, ¿será suficiente el ritmo de construcción para cumplir con estas promesas? ¿Y qué hay del desafío de conjugar nieve y desierto? Los saudíes proponen soluciones innovadoras, desde cañones de nieve artificial hasta superficies alternativas para deportes de invierno. En Oxagon, el progreso no se detiene. Se anuncia la construcción de la planta de hidrógeno verde más grande del mundo, un proyecto de 8.400 millones de dólares que, desde 2026, promete ser un pilar energético para Delain y un ejemplo de sostenibilidad. Así, NEOM se perfila no solo como un sueño arquitectónico, sino como un desafío a los límites de la innovación y la sostenibilidad. Un proyecto que redefine lo que significa construir el futuro. Y nosotros, aquí en Tecnoadapta, seguiremos de cerca cada paso de esta fascinante travesía hacia el mañana. Continúen con nosotros. Continuamos nuestra inmersión en el ambicioso proyecto de NEOM, donde la innovación y la sostenibilidad se encuentran en un baile constante. Hoy, nos enfocamos en los desafíos y realidades de esta utopía futurista. En Oxagon, el corazón industrial de NEOM, un ejército de maquinaria ya ha desembarcado, preparando el terreno para lo que será la ciudad portuaria del mañana. Aunque por ahora, solo los planos arquitectónicos nos dan un atisbo de su magnitud futura. NEOM no es solo un proyecto saudí, sino un crisol global, con asociaciones orgullosas con empresas de todo el mundo. Uno de los avances más emocionantes es la transformación de los taxis voladores, de mera fantasía en vídeos promocionales, a una realidad tangible. Gracias a la colaboración con la empresa alemana Volocopter, NEOM está un paso más cerca de materializar su visión futurista. Pero, amigos, la joya de la corona, la línea, sigue siendo el desafío urbanístico más complejo y ambicioso de nuestro siglo. Aunque las obras han comenzado, con excavaciones y la instalación de equipos preliminares, aún estamos lejos de ver una infraestructura tangible que se extienda a lo largo de los soñados 170 kilómetros. La línea promete ser una ciudad tridimensional donde todo, desde el hogar hasta el trabajo y los espacios públicos, estará a un máximo de 5 minutos de distancia. Imaginen una serie de módulos, cada uno albergando hasta 80,000 personas, ensamblados linealmente a lo largo de esta vasta extensión. Pero lo más fascinante es su flexibilidad. Cada módulo podrá transformarse según las necesidades cambiantes de sus habitantes. Sin embargo, amigos, este sueño futurista no está exento de preguntas y críticas. ¿Cómo se equilibrará la ambición con la sostenibilidad ambiental? ¿Cómo se mitigará el impacto de la construcción en el ecosistema local? Y, quizás lo más crucial, ¿cómo se atraerá a los 9 millones de habitantes proyectados? Aunque se espera que la primera fase de construcción se complite en 2030, la realidad es que ver la ciudad terminada tomará décadas. Y, mientras tanto, las preguntas sobre su viabilidad y el impacto ambiental siguen sin respuesta. En Tecnoadapta, seguimos de cerca este proyecto, un espejo del futuro que estamos construyendo. Si están tan intrigados como nosotros, no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Nos vemos pronto para más descubrimientos en este viaje hacia el mañana. Hasta la próxima, amigos, en Tecnoadapta. Adiós y sigamos explorando juntos los límites de nuestra imaginación y realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!